Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y cada día. Un amigo. ¿Qué cosa es un amigo? ¿Tienes tú un amigo? Déjame decirte que si sientes que todo está perdido, que te encuentras en dificultades de las que ya es difícil que puedas solucionar, ahí vas a encontrar a un verdadero amigo. Alguien, alguien que te dará alientos, alguien que te apoyará inclusive para tratar de resolver aquel problema que te agobia. Es por ello que siempre será bien necesario saber hacer y conservar a los amigos de verdad. Un amigo de verdad nunca te va a abandonar. Un amigo de verdad siempre va a estar con los brazos abiertos para apretarte y darte fortaleza en cualquier situación desagradable que estés pasando. No es nada más saber hacer amigos, hay que conservarlos también. Pero hacer amigos se trata de hacer amistades de verdad, no amistades falsas. Hay que realizar y fomentar las amistades sinceras. Por eso es bien importante, pues, saber hacer y conservar a los amigos de verdad. Y el día de mañana esos amigos de verdad estarán así, extendiéndote las manos y abriéndote su corazón para que tú sepas aquilatar a esos verdaderos amigos.